mis amigos muy buen día con ustedes Néstor y allá esta es la previa de la etapa número 6 la penúltima etapa de la vuelta a san juan 2023 pero antes vamos con un repaso de lo sucedido en la etapa anterior la etapa 5 la etapa reina este es el resumen de la etapa 5 la etapa reina de la vuelta a san juan 2023 un recorrido de 174 kilómetros entre chimbas y altos de colorado con un inicio en terreno plano en el kilómetro 41 se encontraba el primer sprint intermedio plazas de chimbas luego se ascendía al puerto de tercera categoría en el kilómetro 65.5 altos de villicún 13.4 kilómetros 2.7 por ciento de inclinación seguía un terreno plano en el kilómetro 92 se encontraba talacasto el segundo sprint intermedio luego en el kilómetro 106 se ascendía al primer puerto de montaña de segunda categoría bancos de talacasto 5.3 kilómetros 3.8 por ciento de inclinación seguía el ascenso hacia el segundo puerto de montaña de segunda categoría alto de la crucecita 18.1 kilómetros 2.5 por ciento de inclinación luego un leve descenso luego un terreno plano y se empezaba el ascenso hacia altos del colorado que era la meta eran 18.8 kilómetros 4.4 por ciento de inclinación bastante largo ese puerto no tan inclinado pero con esa longitud pues la verdad es que ponía a sufrir a más de uno y había unas rampas que eran bastante duras el clima de la etapa de hoy estaba pasado por mucho viento que podría dificultar el transitar de los pedalistas aunque estaba a favor pero por momentos había lluvia también se podrían generar cortes en el pelotón ya se lanzaba la etapa 5 y se lanzaba un grupo de fugados con christopher jurado presente allí a punto de pasar por la primera meta volante tarot si también estaba metido en la fuga con 34 kilómetros recorridos los de la fuga eran seis hombres con buen pedaleo ellos eran tarot si contreras mecineo kiltsin tibani jurado y robin con una renta de 50 segundos respecto al lote del líder se unía otro hombre a la fiesta y ahora eran siete en fuga rosas era el séptimo hombre en fuga saltaban dos hombres del pelotón buscando conectar con los fugados tibani pasaba primero en la primera meta volante en chimbas el lineo se estaba tomando el comando del pelotón buscando endurecer el ritmo con vinicius adelante haciendo el control por el movistar la renta de los fugados estaba pasando de cinco minutos ya se estaba subiendo el alto de villicún de tercera categoría y la renta bajaba de cinco minutos christopher jurado se lanzaba por los puntos del primer puerto de montaña del día de tercera categoría y jurado se llevaba esos puntos la situación en cabeza del lote principal se mantenía igual con vinicius marcando el paso junto con el lineos y la renta de los fugados seguía bajando a menos de cuatro minutos laureano rosas era el líder virtual por la ventaja que llevaban con el lote del líder laureano rosas se llevaba el espíritu intermedio de talacasto ya el terreno se empezaba a inclinar rumbo al premio de segunda categoría baños de talacasto tarotsi se lanzaba por el puerto de segunda categoría de talacasto se le pegaba jurado y se hacía con el premio se quedaban a esperar al resto de los fugados y se iba tarotsi en solitario en el descenso jurado perseguían atrás con cinco hombres luego se quedaba contreras y quedaba adelante tarotsi y perseguían cuatro hombres atrás en el otro principal gaviria estaba poniendo sus últimos fuerzas en el lote sabiendo que en cualquier momento se iba a rezagar lo mismo hacía viviani en igual condición que gaviria tarotsi seguía adelante y recogía los puntos del puerto de montaña la crucecita de segunda categoría perseguían cuatro hombres a un minuto y 15 segundos y luego del lote principal venía a cuatro minutos y medio se encaminaba hacia el puerto de montaña de la meta el lineo seguía vigilando la punta del pelotón para que no se presentaran desórdenes se producía una caída en la cola del pelotón con algunos hombres involucrados cuatro de ellos con un pelotón lanzado en persecución y el astana también tomaba la punta del lote el fuerte fuerte ritmo del lote hacía bajar la diferencia de la fuga el día viviani ya se rezagaba del lote manuel de tarotsi se ilusionaba con la etapa a falta de 17 kilómetros para la meta mecineo y rosa saltaban del cuarteto que perseguía y se iban por el puntero mecineo saltaba y dejaba atrás a rosas se iba por tarotsi y lograba conectar con él ya ahora eran dos en punta de carrera ya empezaba lo duro de la subida y el lote principal se empezaba a desbaratar se iba rezagando algunos sprinter y otros que habían trabajado duro aún quedaban unos 30 hombres en el lote principal y renko venepoel saltaba delote principal sorprendía al medellín y se iba por los dos punteros que los tenía a 17 segundos y el pelotón venía a unos 28 segundos había reaccionado atrás de dinero luego el que saltaba era superman lópez y se le pegaba higuita alcanzaban a renko lo soltaban y pasaban a los dos punteros atrás e inés rubio y egan bernal perseguían a superman mientras este superman lópez trataba de soltar a higuita egan bernal los perseguía con filipo gana seguía superman lópez adelante higuita tenía que agruparse con egan y rubio ya superman les había sacado 20 segundos pero filipo gana se saltaba por superman lópez se iba a buscarlo pero éste pedaleaba con toda para no dejarse alcanzar sólo le quedaban dos kilómetros para ganar seguía superman lópez mostrando su garra de escalador y se iba por la etapa atrás higuita y bernal se iban por los fugados pero superman con todo se ganaba la etapa segundo pasaba filipo gana a 30 segundos tercero pasaba higuita luego pasaban bernal y rubio lo hecho por superman lópez hoy lo convertía en el nuevo líder de la carrera entonces superman lópez mostrando que tiene mucho que dar en el ciclismo y mostrándoles a los world tour que es mucho más fuerte que ellos entonces muy emocionante la etapa de hoy con muchos colombianos ahí metidos en la punta mostrando todo los escaladores que son un egan bernal bastante bien bastante recuperado y sabiendo que le esperan muchas carreras a nivel mundial a nivel de europa que tal vez acá está su entrenamiento para esas grandes carreras que le esperan para esta temporada entonces felicitaciones a superman lópez que está entrando con pie derecho en el team medellín está haciendo quedar muy bien al team medellín en digamos que en argentina por ahora y luego lo hará quedar también en europa gracias por su atención y así queda la etapa de hoy entonces ganador miguel ángel superman lópez del team medellín epm con 4 horas 7 minutos 10 segundos segundo lugar filipo gana de lineos a 30 segundos tercero serijo higuita del bora a 30 38 segundos cuarto egan bernal del lineos a 40 quinto en el rubio del movistar a 51 sexto brandon rivera también de lineos a 51 séptimo renko en el poe del south al quick step a 109 octavo césar paredes de sindicato empresas públicas de san juan a 109 noveno cabin bermal a 111 y décimo queen simmons a 131 y la clasificación general queda así entonces nuevo líder miguel ángel superman lópez 20 horas 13 minutos 37 segundos segundo lugar filipo gana a 30 segundos tercero serijo higuita a 44 cuarto egan bernal a 50 quinto en el rubio a 50 también sexto brandon rivera a 101 séptimo renko en el poel a 119 octavo césar paredes a 119 noveno kevin bernal a 130 y décimo matthew ricitelo a 141 el perfil de la etapa número 6 son 145 kilómetros un circuito en el velódromo vicente chancay obviamente que no es dentro del velódromo el circuito sino que sale del velódromo recorren los alrededores y nuevamente ingresa o por menos llega al velódromo vicente chancay un velódromo que si no estoy mal no se ha inaugurado todavía entonces hay un digamos que un evento importante para inaugurarlo en este año se inicia en terreno plano en san juan luego empieza a ascender para el primer puerto de montaña que de tercera categoría dique de huyu 2 kilómetros 3.8 por ciento de inclinación desciende en el terreno plano se encuentra la primera meta volante en huyu luego se asciende nuevamente para el dique punta negra un kilómetro 8.6 por ciento ese es un muro bastante duro tercera categoría entonces bastante durísimo y también depende de la dureza que le ponga el lote principal y la la fuga que haya en ese momento entonces para soltar algunos sprinters obviamente que hay buena cantidad de terreno para recuperación entonces esa etapa sigue en un terreno plano en el kilómetro 106 se encuentra el último sprint intermedio positivo luego un terreno totalmente plano aunque tiene algunas ondulaciones pero es bastante plano hacia la meta por lo tanto esta meta se plantea como para una llegada masiva al sprint al embalaje para velocistas entonces otra etapa que podrían ser para alguno de los velocistas es más fuerte de todos cuando estén todos en la meta y veamos si fernando gaviria se va a ganar la segunda etapa de esta carrera que sea esta entonces esperemos que se plantee para velocistas obviamente que otro factor es el viento que podrían cambiar las cosas podría partir el lote y llegar solamente una parte del lote ahí en cuanto al liderato tiene mucho con que sostenerse superman lópez para terminar siendo el ganador de esta carrera porque obviamente que la etapa de mañana la última etapa no tiene nada para cambiar la etapa o sea para cambiar la carrera es una etapa plana que no tiene demasiadas dificultades entonces esta etapa podría ser algo clave para digamos la clasificación general esto es todo gracias por su atención gracias por compartir y hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.